Música Madre, en su ser, la verdad Ya comprende que el momento llegó Y que en su vientre una sentincha de amor va a besar Dios, por favor, quiero estar Junto a vos, sé que por mí, muy feliz Voy a hacerse Cos algo fácil de conseguir Y que un momento de amor puede estar el placer Y también el dolor Dime, tú que el futuro tendrá Dime, tú que el futuro tendrá Dime, tú que el futuro tendrá Dime, dime Dios, por favor, quiero estar Junto a vos, sé que por mí, muy feliz Voy a hacerse Cos algo fácil de conseguir Y que un momento de amor puede estar el placer Y también el dolor Dime, tú que el futuro tendrá ¡Suscríbete al canal!